hola qué tal buenas tardes con todos bueno para continuar las charlas vamos a presentar a paola garcía paola nos va a estar dando la charla de evaluación de riesgos de seguridad de un proveedor cloud computing para conocer un poco más a paola paola es ingeniera de sistemas y máster en informática especialista en seguridad informática con más de 20 años de experiencia en cloud computing network security fraude informático cómputo forense riesgos informáticos políticas de seguridad entre otros además también es catedrática asesora de tesis y expositora esperamos que la charla sea sea de eso ahora nos escuchas sí qué tal hola buenas tardes cómo estás mucho gusto muchas tardes bueno sin más preámbulos les los dejamos con paola para que podamos escuchar su charla gracias gracias hola buenas tardes con todos en primer lugar espero que estén bien que estén con salud agradecer también a toda la organización de este evento por la por todas las tareas hechas y también por la invitación el día de hoy yo quisiera comentarles un poco acerca de los criterios que son necesarios para poder evaluar la seguridad de un proveedor cloud computing muchas veces vamos a ver en el largo de la charla cuáles son los criterios tanto nosotros como empresa para adquirir uno un servicio y también una vez que lo adquirimos qué es lo que también tenemos que cambiar dentro de nuestra organización bueno como como ya comentaron un poco acerca de mi experiencia laboral tengo bastante tiempo trabajando en el área de seguridad informática y actualmente estoy trabajando en el área de cloud computing en la parte de seguridad por eso es que me pareció bastante interesante poder un poco comentarles también lo que he aprendido en todos estos años que nos podían servir entonces vamos a hablar de tres puntos principales en el primer lugar cuando nos vamos a mudar a la nube no como es ser como se puede realizar el análisis de esta de esta decisión dentro de una organización también como es que vamos a evaluar como les comentaba un inicio la seguridad de este proveedor y también como nosotros vamos a modificar nuestros procedimientos nuestras políticas a raíz de esta decisión entonces en muchos seguramente muchos de ustedes han visto este este cartoon no que hablan que estamos cuando queremos tomar la decisión de mudarnos a la nube de repente ahora ya hay mucha más ayuda pero hace un par de años había mucha resistencia por parte de las empresas o probablemente según las organizaciones mudaban al migraban a la nube eran servicios que no consideraban críticos pero de repente podrías ser digamos representar algún algún ahorro en costos mantenimiento etcétera pero existe como que todavía una nube dentro de la nube no entonces a veces puede venir un el vendor el consultor y puede decirle a la organización muchas cosas pero de repente al interno de la empresa todavía queda cierto desconocimiento entonces es algo de eso que me gusta mucho este este cartoon no si ven aquí no bla bla cloud sí porque realmente cada cada día aparecen nuevos productos por cada vendor entonces es un mundo y un submundo no entonces empecemos un poquito refrescando los conocimientos no cuando hablamos de la nube tenemos básicamente tres tipos de servicios cuando estamos hablando de IaaS es la infraestructura como servicio cuando hablamos de IaaS es la plataforma como servicios y IaaS es lo que sería el software as a service no es cuando marcamos estas diferencias no son solamente a nivel de arquitectura a nivel de repente un desarrollo específico no sino también porque esto es importante ver como porque la gestión tanto la gestión inclusive hasta el análisis forense en cada uno de estos escenarios es totalmente diferente y los alcances a su vez también lo son entonces es muy importante que vamos a mirar la nube que tenemos que tener todo esto en cuenta ok entonces aquí es la pregunta más que una aseveración no cómo es que vamos a hacer esta migración no sea primero de nuevo cuál es el tipo de servicio que vamos a adquirir infraestructura software o plataforma entonces otra 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 consulta que yo considero que las empresas deben realizarse es que si realmente va a significar para ellos no solamente un ahorro económico sino también a la gestión de recursos y de repente tercerizar ciertos servicios etcétera cuando tenemos una necesidad tenemos que evaluar los mejores proveedores que encontramos en el mercado ahora si estamos hablando de la mente plataforma de infraestructura siempre se nos va a venir a la mente pues los tres primeros no este Azure Amazon y Google pero qué pasa si de repente necesitamos un software as a service digamos para generar backups de Salesforce ¿quién me puede decir cuáles son los proveedores más conocidos en el mercado? ¿quién me puede decir si efectivamente los tres proveedores que mencioné ofrecen esa solución? probablemente no entonces nos vamos a los proveedores más pequeños y ahí es donde es el tema que tenemos que evaluar la seguridad el alcance de la estrategia de migración también es muy importante que definamos vamos a hacer todo el conjunto de repente va a ser por etapas eso lo tenemos también que definir como empresa aparte también tenemos que definir cómo va a ser el monitoreo y si es que va a haber monitoreo de todas las transacciones que vamos a generar con esta nueva aplicación ¿qué significa el monitoreo? ¿qué significa el monitoreo? ¿nosotros como organización vamos a implementar un nuevo departamento para hacer este monitoreo o vamos a terciarizar ese servicio de monitoreo? obviamente ambos escenarios representan un costo y bueno y también si es que contamos con el personal calificado para todas las tareas que implica migrar a la nube entonces ahí es otro gasto ¿no? ok vamos a crear un nuevo departamento si es que no lo tenemos entonces tenemos que empezar a contratar a profesionales especializados etcétera entonces seguimos con la consulta si es que realmente vamos a mudarnos o no entonces una vez que ya por lo menos hemos respondido a las preguntas anteriores de ahora tenemos que ver ok vamos a ver qué cosa debe tener cuáles son las características que nuestro proveedor debe tener ¿no? obviamente tiene que tener una solidez y presencia fuerte en el mercado ¿no? entiendo de que hay muchas startups que están empezando y lanzan los productos de cierta manera pero esto significa que no todos necesariamente han organizado sus procesos internos ¿no? o los han documentado como tal ¿no? entonces eso también implica un riesgo para nosotros como organización entonces no solamente hay que ver la solidez financiera hay que ver también obviamente como les decía la gestión interna ¿no? el governance que aplican para estos procesos internos de la empresa si es que realmente ellos ejecutan un proceso de auditoría al interno etcétera el soporte administrativo ¿no? porque recuerden de que todo servicio se basa en un contrato ¿no? entonces si el contrato es claro, es específico las cláusulas que el contrato en las cuales se va obviamente a firmarnos benefician o no y todo depende también de la organización en la que ustedes estén trabajando porque por ejemplo hay muchas empresas de que no buscan que los datos estén almacenados en el mismo territorio que ellos estén ¿no? entonces si vamos por ejemplo a estar con Azure bueno yo actualmente vivo en los Estados Unidos y por ejemplo mi organización siempre busca que los datos estén en la costa este de los Estados Unidos que es donde está ubicada nuestra organización entonces puede también haber lo mismo con otras organizaciones ¿no? de repente algunas no desean que sus datos estén en China o algo así entonces todos estos requerimientos se van definiendo en el contrato y qué tan flexible también es el vendor ¿no? para poder modificar sus contratos de acuerdo a lo que ustedes requieren ¿no? también necesitamos saber si la empresa nos va a entregar obviamente informes tanto de rendimiento de repente incidentes parches actualizados no lo sé todo lo que nosotros como empresa necesitemos ¿no? y obviamente también la supervisión de los recursos que sea en una manera conforme también tenemos que ver que obviamente ellos restrinjan los accesos o sea tengan una buena gestión de seguridad etcétera y lo principal también la facturación ¿no? ustedes dirán bueno si definimos un precio y punto no a veces pasa que también de acuerdo al contrato que ustedes firman nuestras organizaciones firman pueden tener ciertos montos por una por ejemplo una cantidad de datos transmitidos o almacenados ¿no? entonces eso también en el momento de la definición del contrato es lo que tenemos que estar ahí al al tanto y finalmente los procesos técnicos ¿no? y finalmente los procesos técnicos ¿no? internos obviamente qué tan fácil es migrar, es implementar, es dar el soporte necesario, el soporte técnico, actualización de versiones, incremento de recursos que necesitemos ¿no? cómo van a administrar cualquier incidente, cualquier evento y obviamente los cambios en producción nosotros nos vamos a enterar o no cómo va a ser entonces una vez que ya hemos definido a este vendor, ok, de la lista de tres vendors que podemos tener en mente elegimos a uno entonces entramos en una prueba de concepto ¿no? viene el vendor de nuestra organización, realiza las instalaciones necesarias, las coordinaciones necesarias y probamos el servicio entonces está bien, funciona bien como lo queremos, el PLC, la prueba de concepto, exitoso y ahora ¿qué hacemos? ¿no? entonces tenemos que ver que si es que nuestros datos que esta organización están siendo almacenados no solamente como les comentaba en la ubicación física como tal sino también si es que están dentro de una nube privada o una nube híbrida o una nube pública obviamente la elección de cada uno de estos escenarios depende de costos ¿no? por eso es que la gran mayoría de proveedores ofrecen nubes públicas ok, para almacenar tus datos, entonces ahí tendríamos que ver entonces cómo va a ser, cómo es la gestión interna que tiene este vendor con mis datos ok, es un multi tenant pero ¿cómo vas a asegurar que mis datos no se mezclen con los de otros? ¿no? ¿cómo vas a asegurar de que si vas a eliminar información no vas a tocar mis datos? ¿no? otro tema es definir ahora sí el plan de migración ¿cómo vamos a hacer? como les comentaba en el inicio ¿no? va a ser el completo proceso que queremos migrar o de repente por partes ¿no? y aquí entra un punto muy interesante que vamos a conversar un poquito más adelante acerca de las políticas y estándares de seguridad que tenemos ahora nosotros que aplicar como empresa ¿no? porque no van a ser necesariamente los mismos ¿no? va a haber un cambio y finalmente la comunicación a los usuarios finales ¿no? porque si por ejemplo teníamos un sistema in-house para el contabilidad, entonces ahora estamos mirando a la nube, estamos contratando a un proveedor SAS para ese servicio, obviamente hay un impacto en el usuario final entonces que hay que hacer trainings, hay que explicarle a este usuario cómo va a ser la nueva gestión, cómo, dónde van a almacenar los datos, etcétera que recuerden que recuerden que el usuario final no necesariamente sabe mucho de lo que es tecnología entonces el hecho de llevar todo esto a la nube no significa solamente mirar y punto ¿no? sino también pensar en nuestro usuario final ok, entonces ahora vamos a evaluar qué tan seguro es este proveedor ¿no? porque siempre nos van a presentar lo mejor pero tenemos que conocer qué es lo que hay detrás ¿no? tenemos muchos proveedores, muchos, son demasiados a nivel mundial, obviamente los más conocidos son los que estamos viendo aquí ¿no? Amazon, Azure, Google, Salesforce, IBM, Oracle, Alibaba entonces estos dependen mucho de los servicios que ofrecen y también sobre todo de la parte en el territorio en el cual estén ubicados ¿no? entonces si bien es cierto por ejemplo Azure nos ofrece una gran gama de productos y servicios no necesariamente cumple el 100% de los requerimientos de cualquier organización ¿no? entonces si bien es cierto esos son los más conocidos hay como les decía hay miles de proveedores, pequeñas empresas que realmente ofrecen soluciones que pueden agilizar otros procesos entonces como les comentaba en un momento ¿no? la ubicación física de los datos es muy importante, es importante conocerlo y no solamente de repente por temas de la propia gestión a la interna de nuestra empresa sino ¿qué pasa si está en un país cuyo cuya situación política no es muy estable? entonces en algún momento podría haber algún problema o lanzan alguna ley que por ejemplo se adueña de los datos que están almacenados cuando en verdad le pertenecen a la empresa ¿no? entonces son muchos factores que considerar también les comentaba lo de ver si es que vamos a almacenar estos datos en una nube pública, privada ¿no? de nuevo vuelvo a comentarles de por sí muchos, muchos proveedores, muchos vendors trabajan con nubes públicas entonces es muy difícil que realmente pueda haber un cambio ahí ¿no? la disponibilidad de los recursos, el cifrado de los datos ¿no? ver que si es que realmente los datos están obviamente viajando en tránsito, si están en tránsito, que sean cifrados ¿no? y en reposo también, tanto en reposo como el propio proceso como tal y también los datos en backup ¿no? aquí venimos de nuevo al tema del backup en la información, ¿cómo es que se genera? si es que se genera, porque hay muchas herramientas que no te garantizan que tengan un backup o de repente el backup es por un tiempo muy corto y tienes que adquirir otra solución de backup para este producto también se da ¿no? entonces al finalizar el contrato ¿qué pasa con nuestros datos? los retienen, los eliminan, esto también va mucho de la mano de las leyes locales del país donde se están almacenando la información y si es por ejemplo por información confidencial, no confidencial, PII, o sea los datos personales entonces por ejemplo hay algunos países en los cuales por ley se retienen una cantidad de años ¿no? entonces también otro tema considera que es lo que nos dice el vendor en este caso y finalmente el tema de la recuperación ¿no? ¿qué tan factible es? ¿es fácil o no? ¿cuál es de repente cómo vamos a recuperar los datos? etc. ahora los procesos internos de la empresa ¿cómo ellos realizan la gestión de los cambios? el change management ¿no? de repente por ejemplo aplican parches una vez al mes o cada tantas semanas nos informan a nosotros como organización ¡hey! este fin de semana vamos a aplicar los parches tales este por favor vamos a estar fuera del servicio tanto tiempo ¿no? también la evaluación de las vulnerabilidades de por sí es una buena práctica realizar escaneos de vulnerabilidades todos los días ¿no? entonces esto se realiza a través de agentes de ciertas herramientas ya instaladas tanto en servidores o de repente es workstation ¿no? no sé entonces si es que el proveedor hace eso o no trust me, créanme, a veces hay gente, hay proveedores que no lo hacen ¿no? entonces también hay, es un tema que evaluar ahora ustedes dirán que no lo hacen por irresponsables no, este también es un costo, es este implementar una herramienta de escaneo de vulnerabilidades depende de la cantidad de servidores que tengan, etcétera respuestas incidentes, eso es algo muy importante porque como saben siempre hay ataques día cero, siempre hay vulnerabilidades desconocidas entonces ¿qué va a pasar? el vendor nos va a comunicar apenas sepa de este tipo de ataques o no para nosotros estar al tanto de repente nos van a, de repente nos informan al final cuando ya sucedió todo ¿cómo, cómo va a ser? tenemos que ver cómo ellos lo manejan también si es que el vendor también tiene un monitoreo frecuente, constante, diario, permanente de los eventos de seguridad ¿no? si tienen un SOC, un Security Operation Center entonces ¿qué tipo de alertas también ellos monitorean? y la gestión de logs obviamente adicionalmente como les contaba cuando se define si es fácil, cuando usualmente se aplica una nube pública la forma en la cual es la gran mayoría de los vendors que te indican cómo es que ellos protegen a digamos, mantienen las restricciones de la, del acceso a estas, a estos esos tenants, esos multi-tenants es a través de los accesos ¿no? entonces muchos de ellos te dicen bueno, restringimos los accesos de acuerdo digamos, ustedes tienen solamente acceso a esta, esta parte los otros usuarios también, etc. ¿no? entonces también nos tienen que indicar cómo es que se da la autenticación de los usuarios, ese es un punto también que vamos a conversar pero es muy importante porque muchas, muchas empresas ya tienen un sistema de autenticación definidos la gran mayoría utiliza un Azure ID entonces, ¿qué es lo que ustedes esperan? adquirir soluciones que también sea integrar, sea fácil integrar con mi sistema de autenticación con el que ya cuento, entonces ¿por qué? porque si no, no tienen esa facilidad ¿qué implica? que voy a tener que desarrollar un, o un sistema específico que ellos utilicen para poder autenticar a mis usuarios y es una carga extra de trabajo ¿no? entonces eso también es un tema muy importante que tenemos que considerar con nuestros usuarios ¿cómo es que ellos detectan el malware? el malware en su propia en su propia red, en la red interna ¿cómo es que ellos hacen? miren, he visto casos desde que te dicen que utilizan solamente el antivirus X ¿no? hasta otros que te dan toda una lista o sea una gama de dispositivos de seguridad que tienen implementados en la red ¿no? entonces eso es otro factor a evaluar las evaluaciones externas de seguridad ¿cada cuánto ellos realizan un pen test? un penetration test ¿cada cuánto ellos realizan de repente todo un proceso digamos de evaluación digamos adicional a la auditoría ¿no? acá estaba mencionando también las auditorías internas que son muy importantes pero es muy importante realizar todo ese penetration test para ver ¿qué tan vulnerable es esta aplicación? obviamente el pen test tiene que ser realizado por un third party o sea otra empresa no tiene que ser la misma empresa sino sería juez y parte ¿no? entonces usualmente es una buena práctica que estas organizaciones realicen una vez al año por lo mínimo ¿no? por lo menos una vez al año este tipo de evaluaciones y la evaluación de la seguridad física es muy importante ustedes de repente pensarán que que no lo es pero efectivamente sí porque si no tienen un control de quiénes son los que acceden a sus a sus data centers o a sus propias instalaciones entonces realmente el riesgo es muy grande ¿no? el riesgo de que puedan manipular nuestros datos o puedan estar comprometidos lo es ¿no? entonces y finalmente ¿cómo es también que realizan la por ejemplo la ¿cómo trabajan o ellos se evalúan o definen sus propias políticas al interno? y esto es tenemos que evaluarlo desde lo más básico desde la contratación de personal ¿no? porque son terceras personas que van a administrar nuestros datos y nosotros no vamos a poder entrar a sus oficinas a ver quién es quién ¿no? entonces ¿cómo ellos verifican que el personal que está a cargo de los datos de todas las empresas son personal confiable obviamente expertos que no están relacionados a de repente a algún incidente de otro tema digamos un incidente de seguridad de otra organización ¿no? entonces usualmente las empresas realizan pues todo una evaluación de cada persona cuando les piden antecedentes penales policiales todo eso aunque no lo crean también influye en nuestra evaluación los entrenamientos de seguridad ¿no? security awareness esta parte también es muy importante las empresas tienen que ofrecer por lo menos una vez al año a todo su personal una evaluación de seguridad ¿no? de que va desde obviamente no es un plan estático cada año cada periodo que lo realicen algunas empresas lo hacen cada seis meses o cada tres meses ¿no? entonces el tema tiene siempre que variar porque recuerden que cualquier vulnerabilidad cualquier posible incidente de seguridad varía ¿no? entonces ok el phishing es algo estático o sea como concepto pero las nuevas modalidades cambian todos los días ¿no? entonces por eso es que les importancia de estarles diciendo a nuestro personal miren ahora los phishing están saliendo así o están habiendo este tipo de estafas por teléfono etcétera ¿qué tanto la empresa cumple con las leyes y regulaciones? ¿no? eso es muy importante porque a veces sabemos que las leyes son un poquito complicadas para seguir pero buscamos que esas empresas estén alineadas ¿no? y también obviamente los estándares de seguridad y planes de continuación de negocios ahora ustedes dirán por supuesto las organizaciones me van a decir perdón estos vendors me van a decir por supuesto que cumplimos con todo claro tenemos la mejor evaluación todos los días actualizamos el antivirus ¿cómo verificamos que esto es cierto? entonces en el mercado actualmente existen certificaciones estándares de seguridad ya definidos muy respetados y obviamente adoptados por estos vendors ¿no? entonces aquí les estoy mostrando una lista de los más utilizados ¿no? desde ISO tanto el 27001 el 9001 ¿no? y también el SOC el SOC 2 Type 2 hay otros por ejemplo como PCI DSS que son los que por ejemplo para banca ¿no? para todas las organizaciones que manejen temas financieros ¿no? como los bancos está Cloud Security Alliance etcétera pero yo me quisiera centrar en el SOC 2 Type 2 ¿no? entonces este reporte esta evaluación es muy importante porque cumple con evaluar todos los puntos que hemos hablado hasta hace un momento ¿no? entonces yo si voy a contratar al proveedor ABC lo primero que voy a hacer es pedirle el reporte SOC 2 Type 2 si lo tiene genial si no bueno ahí buscaremos cómo evaluamos sus procedimientos internos ¿no? pero el hecho que tengan un SOC 2 Type 2 es muy dice mucho de esta empresa ¿no? es muy muy bueno la diferencia entre el SOC 1 y SOC 3 es que el SOC 1 está enfocado más que nada en los temas financieros y el SOC 3 es como un resumen entonces el que tiene el mayor detalle técnico es el SOC 2 Type 2 entonces este como decía este reporte es emitido por el Instituto Americano de Contadores Públicos ¿no? el objetivo como les comentaba era evaluar el nivel del sistema de información de la organización ¿no? obviamente enfocado a la disponibilidad integridad de los procesamientos y la confidencialidad de la información que es lo que nosotros necesitamos para nuestra organización lo interesante de este reporte es que adicionalmente aquí el vendor también te dice si tú vas a comprar mi o sea mi servicio si tú vas a adquirir mi servicio implementar mi servicio en tu empresa tú tienes que cumplir esta lista de requerimientos esa lista se llama Complementary Users Entity Controls entonces el vendor te dice yo no voy a manejar por ejemplo el acceso a tu información ¿no? de tus usuarios finales ok no hay problema yo como organización tengo ya mi Azure ID entonces listo cumplo con este control ¿no? entonces la idea es que no solo evaluamos cómo es el vendor cumple con todos estos requerimientos de seguridad que buscamos sino nosotros como organización también cumplimos sus controles ¿me dejo entender? ahora ¿cómo vamos a asegurar la nube en nuestra organización? hay muchos desafíos actualmente para adquirir e implementar una solución en la nube en una organización como tal ¿no? el Cloud Alliance Cloud Security Alliance Organization lanzó una lista hace poco acerca de los desafíos más grandes ¿no? entre ellos mencionamos el robo de información obviamente cualquier control de cambio inadecuado las fallas en la estrategia de seguridad una ineficiente gestión de las llaves y accesos y la privacidad de los datos que todo esto puede ser tanto por parte del vendor como por parte de nosotros como organización cuando lo implementamos asimismo también estamos enfrentando temas como posibles robos de credenciales cualquier amenaza interna o sea cualquier vulnerabilidad día cero que no conocemos también cuando hablamos de amenazas interna también podemos referirnos a insiders ¿no? alguien tanto del propio vendor dentro de un trabajador del vendor o de repente de nosotros que pueda realizar algún daño tanto como robo de información o de repente manipulación de los datos etcétera las APIs inseguras o cualquier interfase con la que tenemos que trabajar que estén inseguras mal configuradas o con configuraciones por default o de repente dando accesos de manera muy amplia cuando debería ser algo mucho más restringido la falla en el control de la infraestructura de los datos también esto va mucho de la mano con un pipeline como está definido la visibilidad limitada del uso está también muy relacionado al monitoreo de todas las transacciones todas las operaciones que vamos a realizar a través de nuestra aplicación y finalmente un mal uso de recursos en la nube de repente contar con una gran cantidad de servidores o recursos que de repente no son necesarios o de repente le estamos dando acceso a muchas personas cuando de repente no debería ser ¿cómo vamos a asegurar entonces la nube es de tanto riesgo lo principal es establecer un buen procedimiento de governance de todo esto esto se define a través de políticas estándares realizar pruebas monitoreo constante cuando digo monitoreo constante por ejemplo si es que vamos a tener una solución que nos va a permitir visibilizar todas las operaciones la mayoría a veces se utiliza un CASBI que es un sistema monitoreo en el cual podemos ver qué usuario está accediendo a qué link si está guardando archivos en cierta carpeta o de repente editando etcétera verificar que todas estas políticas todos los estándares que estamos definiendo estén de acuerdo con las leyes y regulaciones y también certificaciones que requerimos ¿no? por ejemplo si en Perú tengo entendido de que si cotizas en la bolsa de Nueva York los bancos deben seguir ciertos procesos entonces estos procesos tienen que estar también reflejados dentro de nuestras políticas internas la confiabilidad obviamente estamos aquí hablando de los controles definidos para la privacidad de los datos y esto parte de la clasificación de los datos que la aplicación en la nube va a manejar va mucho también por ejemplo si mis datos son restrictos o top confidencia top secret entonces por ejemplo encriptarlos sí o sí restringir los accesos a lo mínimo posible etcétera la arquitectura cada vez que aquí también pasa mucho de que cuando dentro de la organización ok ya tenemos por ejemplo nuestro TNAN en Azure y nuestro TNAN en Amazon para diferentes acciones entonces a veces pasa que viene un proyecto y dice bueno quiero implementar esta solución pero digamos por ejemplo trae muchos recursos de ambas de ambos proveedores que al final es toda una mezcolanza cuando realmente todo puede ser tranquilamente en un solo proveedor o en el otro entonces no es solamente decir voy a implementar y listo no también ver cuál es la mejor gestión porque recuerden que a mayor cantidad de recursos que estás poniendo en tu solución es más compleja la seguridad que vamos a aplicar y mucho más complejo el monitoreo de cualquier posible compromiso de la solución los usuarios la gestión de los usuarios tiene que ser tan eficiente como si fuera una solución on-prem me refiero a definir roles permisos accesos y por supuesto también tiene que haber un proceso de recertificación de esos usuarios yo no le voy a dar acceso a una persona forever and ever sino también obviamente tengo que decirle bueno te voy a dar el acceso por un año y el otro año tu jefe tiene que volver a decir que efectivamente tú sigues necesitando el acceso para que por lo menos haya ese proceso de seguridad y también sobre todo retirar los accesos cuando la persona por ejemplo deje de trabajar en esa unidad o en la empresa el aislamiento del software está bastante enfocado a las técnicas de virtualización y también por supuesto esas máquinas virtuales tienen que estar tienen que aplicar un hardening obviamente tienen que estar seguras tienen que estar probablemente en un tenant aislado si es que es el caso entonces todo mucho también como les decía depende de la clasificación de los datos cifrado nuevamente hablamos del cifrado de los datos en tránsito en reposo y también la gestión de llaves las llaves tienen que estar obviamente en almacenar un key vault tienen que estar un departamento tiene que ser responsable por velar por la gestión de estas llaves y la disponibilidad del servicio no solamente estamos hablando obviamente también de una respuesta de incidentes o un continuidad de negocio como tal sino también cómo es el proceso de backup o sea ya ok se realiza el backup pero probemos que efectivamente podemos recuperar la información a tiempo muchas veces los procesos o los planes de recuperación fallan entonces es necesario probarlos constantemente no esperar que suceda un desastre para que recién ahí probemos en vivo a nuestro plan como tal ahora a nivel ya digamos de networking no si queremos asegurar la aplicación como tal tenemos sí o sí que implementar wavs tenemos que presentar este bueno wavs el firewall de aplicación web no tenemos también que implementar controles de identidad el IAMN o sea lo que les decía un Azure ID o de repente otra solución de repente lo validamos con OPTA pero toda esa gestión tiene que estar ya definida tiene que estar obviamente bajo procesos y políticas realizar los escaneos de seguridad de aplicación de vulnerabilidades bueno perdón vulnerabilidades para después y un penetration test nosotros al interno como organización también tenemos que tener nuestros propios procesos de penetration test porque porque cuando algún algún proyecto va a intentar digamos implementar una solución ya en este tenant que tenemos de la Azure Amazon etcétera tenemos que realizar un pentest nosotros bueno o también si quieren pueden terciarizar esa esa tarea pero nosotros como organización si vamos a lanzar un servicio tiene que ser evaluado sistema operativo obviamente una configuración que esté alineada al baseline propuesto por el vendor y obviamente no seguir al 100% lo que dice el vendor también obviamente estos baselines se aplican se ajustan a lo que necesita nuestra organización como tal entonces hay organizaciones como CIS por ejemplo que si Microsoft lanza sus propios baselines para ciertos productos lo que hace CIS también es un poco como que evaluar más con lo que pueda decir los usuarios en general y también lanza una recomendación como tal entonces es bueno también siempre revisar las informaciones que tenemos actualmente en el mercado también tenemos que ver bueno como decía el backup la gestión de los accesos y permisos a nivel de los datos habíamos hablado del cifrado tanto en REST en tránsito el proceso de backup también que también puede estar cifrado de acuerdo al requerimiento y por ejemplo la implementación de un DLP un data loss prevention que también eso nos ayuda a detectar si es que hay fuga de información dentro de nuestra organización o no a nivel de red pues los control de accesos en los security groups no vamos a definir los accesos como tal también los firewalls implementar un router una tarea de routing como tal y un detector de un IDS también que nos va a permitir revisar cualquier posible ataque o cualquier anomalía en el tráfico que estamos revisando y en el Hyper-Visor bueno igual como habíamos mencionado antes tener un buen hardening a estas máquinas virtuales todas las configuraciones del caso controles de acceso gestión de roles y permisos que eso es muy importante ahora lo que les comentaba un poco sobre el single sign-on entonces ese es un punto muy importante que tenemos que siempre considerar con cualquier vendor si nosotros ya manejamos un sistema propio de autenticación de identidades perdón de gestión de identidades entonces es bueno que la solución que vayamos a adquirir pueda ya entenderse integrarse con nuestro administrador de identidades como tal les comentaba que el más utilizado es Azure ID entonces casi el 95 99% de soluciones indistintamente del servicio que ofrezcan se integran con Azure ID entonces pero igual es bueno que siempre vayamos por esa por esa línea también bueno Amazon también tiene su propio Azure ID digamos así se llama cómico entonces también dependiendo de la de la organización como como tal que pueda elegir bueno como conclusiones es muy de verdad que es muy importante que nos con nosotros como organización cuando vayamos a adquirir cualquiera de estos servicios evaluemos con bastante sinceridad qué es lo que las empresas nos ofrecen muchas veces de nuevo si solamente nos dejamos llevar por la prueba de concepto siempre nos van a ofrecer lo mejor que tengan en aquel momento entonces no va a haber una forma que nosotros podamos ver más allá de este SOC 2 Type 2 report que les comentaba entonces eso nos da nos permite dar muchas luces de la empresa la gran mayoría de empresas serias tienen un SOC 2 Type 2 entonces y también es bueno pedirle su propio penetration test para ver cómo están ¿no? este penetration test también tiene que ser por ejemplo con máximo de un año de anticipación porque de nada vale que nos den un pen test de hace 2 o 3 años porque obviamente ha cambiado mucho es también muy bueno ver siempre pedir las referencias de repente algún otro otra empresa similar a la nuestra puede ya haber adquirido ese servicio o no entonces siempre es posible obtener referencias como tal a veces pasa como les digo que hay proveedores que son startups que son muy pequeñas y no tienen toda esa documentación tampoco significa que les vamos a poner la cruz y no vamos a hablar con ellos nunca más ¿no? este pero también es es bueno que por lo menos nos envíen su propia documentación ok no llegaron a tener un SOC 2 Type 2 pero una buena práctica es tener la documentación de tu proceso cómo realizas tu change management cómo realizas tu análisis de vulnerabilidades tu gestión de riesgos cómo tú restringes los accesos toda esa información deberían tenerla y obviamente alcanzarla otra cosa es que recuerden que las empresas no van a darles esta información así a manos abiertas ¿qué necesitamos para poder obtener la información? firmar un acuerdo de negociación con ellos un NDA entonces este documento es como un pequeño contrato en el cual las dos partes se comprometen a no divulgar la información que se está negociando en esta evaluación como tal ¿no? entonces muchas veces firmar este NDA es un poquitito difícil pero no imposible entonces firmamos el NDA obtenemos toda la documentación que necesitamos y bueno ahí vemos qué tan qué tan qué tan segura es este vendor y de nuevo al interno al interno también nosotros como organización cuando vamos a implementar tenemos que estar preparados y saber definir todo este proyecto con todas las etapas entregables alcanzables pero no solamente es la implementación técnica recuerden hay muchos procedimientos que escribir muchas políticas muchos estándares muchas responsabilidades entonces es un proyecto que debe estar digamos bastante maduro muy evaluado entonces es un amplio terreno pero por mucho por hacer y por muchas aventuras en la frente ¿no? entonces bueno sí entonces bueno espero que les haya por lo menos usado la charla del día de hoy quisiera saber si tienen alguna pregunta algún comentario hola paola ¿qué tal? hola muy muy buena charla a ver bastante interesante realmente me ayuda un montón a ver tenemos algunas preguntas están consultando si existe algún proveedor que supere de repente a AWS o Azure en niveles de seguridad o de repente si hay alguna estadística o estudio al respecto que indique qué proveedores son los más seguros en cuanto a nube bueno por mi experiencia yo te puedo decir que tanto Amazon y Azure son los muy estables cada vez que realizamos alguna evaluación de seguridad con ellos los resultados son muy buenos ambos ambos proveedores realmente tienen un buen nivel tanto de soporte tanto como los acuerdos que los SLA que se firma son muy estables realmente y lo bueno es que también te ofrecen mucha información disponible y gratuita ¿no? entonces siempre están lanzando nuevos productos ¿no? bueno yo nunca he usado la plataforma Google por eso no puedo mencionarlos pero para lo que es infraestructura como tal ambos son muy buenos y a veces las organizaciones adquieren ambas entonces es solamente de acuerdo a los requerimientos internos que van a usar uno u otro servicio pero ambos son bastante buenos y otra cosa es que ya a nivel digamos de propio de si vas por tema de solución como de software por ejemplo yo miraría Salesforce de todas maneras porque también tienen muy buenas soluciones para temas por ejemplo tienen plataformas también sobre las cuales puedes desarrollar otro código para otro proceso que requieras ¿no? entonces es también una plataforma muy estable para eso ¿no? y a la vez hay pequeños vendors que te preparan digamos ciertas soluciones que van a recibir en la plataforma de Salesforce como tal entonces es como que una pequeña red pero que es bastante estable ¿no? y que sirven como base ok a ver la siguiente pregunta es ¿existen regulaciones de mercado como PCI DSS que ya exijan aspectos específicos de los proveedores y servicios en la nube? no no he visto regulación como tal al menos en Perú no no hay ninguna digamos ley por eso es que en Perú más que más se adopta un poco a mejores prácticas o de las propias empresas como tal que pueden marcar aquí en los Estados Unidos existe el NIST que es la la Organización Nacional de Tecnología que sí te define digamos los lineamientos para muchos tipos de tecnología entre los cuales está este el Cloud Computing ¿no? entonces aquí como te digo acá sí puede no sé si puedo decirlo por ley pero son estándares que se manejan pero muchas empresas también por ejemplo en países en los cuales no existe una ley como tal se alinean mucho a lo que dice NIST ¿no? entonces también buenas prácticas también lo lo indican el Cloud Security Alliance tiene una buena biblioteca de referencias y de buenas prácticas para poder desarrollar proyectos en la nube seguros y una consulta ahora que hablamos del tema de regulaciones particularmente hoy en día hay alguna regulación ya sea acá en Perú o en Estados Unidos que te que te prohíba o que te defina algunos lineamientos necesarios para por ejemplo colocar no sé si los bancos quieren colocar algunas eh información confidencial de su de las personas o de sus clientes por ejemplo en el caso de hospitales o de clínicas hoy en día con toda la digitalización las historias clínicas de pacientes que se almacenan ¿hay algún tipo de regulación o hay algo que prohíba o que de cierta manera restrinja el colocar esto en la nube? Sí en los Estados Unidos se maneja el IPA el HIPPA que es un estándar que ese sí está regulado por 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 todo el el gobierno de los Estados Unidos entonces eh el control de la información digamos a nivel de hospitales o toda cualquier servicio de salud tiene que estar sí o sí basado en este estándar como tal ¿no? Esa ya es una regulación que existe y se tiene que seguir incluso los vendors que están ofreciendo soluciones para este tipo de mercado también tienen que estar certificados en IPA ¿no? Entonces también la certificación es periódica entonces hay mucho mucho enforzamiento en el cumplimiento de esta de esta solución en el Perú no lo sé por el momento te soy bien sincera no sé si actualmente está pero pero igual tengo entendido que muchas empresas se alinean ¿no? Se alinean a estos a estos estándares entonces ya depende mucho de la de la organización como como tal ¿no? Pero sí hay sí existe esa información esos estándares como tal para ser alineados gracias a ver que debería ¿no? La solución de seguridad es la más completa cuando se tiene varios proveedores de nube contratados ¿cuál es la que realiza una inspección a fondo entre los diferentes servicios de nube e integra todo en un solo dashboard? Esa es una buena pregunta yo personalmente he utilizado el CASB de Microsoft de Azure ¿no? que alinea bastante utiliza perdón recopila mucho la información como como tal que realmente menos buscamos en mi organización ¿no? Lo único que yo diría que no no me gusta mucho de este CASB es que a veces el nivel de acceso puede variar de acuerdo cuando hay un cambio en la propia digamos en el propio dashboard o de repente en la propia gestión de la información como tal entonces como que de nuevo hay que estar pidiendo acceso ¿sabes? para tener realmente la visibilidad que estamos buscando ahora soluciones hay muchas y de nuevo o sea en esta parte si no te puedo decir ok esta si es muy buena o no pero va mucho también de requerimiento y el presupuesto que tenga la empresa como tal eso sí el presupuesto o tal vez puedes tercerizarlo sí a ver hay otra consulta que dice ¿existen como los paraísos fiscales pero para la información? esa es también una muy buena pregunta me gustó no lo sé te soy sincera no sé si existe como un paraíso como tal dependiendo del tipo de información porque al final tú sabes de que si tú puedes tener no sé pues estados de cuenta comprometedores pero si lo subes en un Word de cada a Microsoft que está subiendo algo en un SharePoint vas a un documento Word ¿no? como tal entonces depende mucho ahora recuerda que cuando tú adquieres un servicio así sea con Google Drive como usuario simple tú te comprometes en una de las cláusulas te comprometes a no subir archivos información que de repente pueda estar relacionada en algún momento a un tema judicial ¿no? entonces personalmente no sé si existe algún proveedor como tal que te blinde digamos de ese tipo de información que quieras almacenar disculpe ok a ver la siguiente es cuando existen ataques de DOS sobre aplicativos alojados en la nube pública en SAS o IAS ¿quién toma la responsabilidad para mitigar este incidente? el vendor el vendor como tal ellos son los primeros que tienen que tomar ¿hay algún que debamos adicionar? o es por defecto el vendor normal la primera la primera capa digamos de respuesta la primera etapa de respuesta es siempre del vendor ¿no? ahora si es que recuerda que es como que bueno tienes aquí nube y eso es todo el digamos que protege esa nube es responsabilidad del vendor pero una vez que entra a nuestro tenant que vendría a ser como decir una casita dentro de la urbanización también nosotros como dueños de esa casita también tenemos que poner una puerta también tenemos que una reja ¿no? entonces ahí está nuestro propio firewall nuestro propio security group también que podemos aquí digamos este dar los accesos entonces eso sería digamos la primera responsabilidad es netamente del vendor la segunda es nuestra ok a ver otra consulta dice ¿hay algún formato plantilla donde se puede obtener ejemplos de cláusulas para contratos con algún proveedor cloud? sí hay muchas algunas organizaciones que te pueden ya liberar este dar ese tipo de tanto de contratos o también políticas que necesitas implementar en tu organización ¿no? sin embargo si a más grande que sea el proveedor o sea más grande me refiero más famoso mucho más robusto espera que ellos sean los que te den el contrato y ahí es donde negocias ¿no? ahora hay organizaciones en las cuales ellos mismos dicen no o sea por ejemplo yo soy la empresa más grande del país ¿no? entonces tú vendor te tienes que digamos ajustar a mi contrato entonces al final es un tema de negociación como tal ¿no? entonces sí hay ciertas organizaciones yo estoy segura que tanto por ejemplo Classic Alliance o de repente otras similares te pueden dar este prototipos de este tipo de contratos como tal pero yo considero que generalmente son los vendors los que te dan el contrato a firmar y obviamente ambos departamentos legales son los que van a decidir cuáles cláusulas realmente pueden aplicar o no Sí eso es cierto a ver otra consulta al escuchar de Azure y Google ya se pueden ya se espera un alto nivel de seguridad ¿hay precedentes de problemas con estos grandes proveedores de servicios en la nube? Sí sí definitivamente sí las vulnerabilidades que vemos siempre de las cuales bueno saben CV por ejemplo lanza esta información son parte de la yo no diría inseguridad pero son parte de temas que obviamente nosotros como usuarios nos tiene que tener con el ojo abierto ¿no? entonces parte del contrato que nosotros vamos a firmar con ellos es que definamos cómo va a ser la notificación que vamos a recibir de cualquier posible incidente o vulnerabilidades como tal o de repente al final también sabes qué puede pasar de que ok tú adquieres el tenant dentro de Azure por ejemplo y tú te encargas propiamente de aplicar los parches si es que así lo deseas ¿no? cualquier parte entonces ya no es responsabilidad del ver sino es totalmente mía como la organización que la adquiere pero sí definitivamente si hay si hay incidentes lo podemos ver muchas veces en cualquier noticia ¿no? pero sí o a veces se queda bajo el tapete ya a ver otra consulta dice ¿dónde puede encontrar estadísticas de migración en Perú hacia la nube y qué provider o bueno qué provider es el que se está más utilizando? bueno en Perú por lo que yo tengo entendido tiene una presencia muy fuerte Microsoft por supuesto IBM también tiene muchas empresas están utilizando los servicios en la nube de IBM perdón Amazon también pero no escucho mucho pero tampoco no digo que no sean no utilizadas y por supuesto Salesforce ¿no? Salesforce es una es una es un proveedor que que más la mayoría de los servicios que puede ofrecer están un poco son SaaS pero eso no significa que también no tenga buenas plataformas para poder también tener desarrollo ahora estadísticas como tal yo lo que antes podía ver era que mejor dicho antes hacía digamos reportes de por ejemplo las Big Four te pueden dar ciertos este periódicamente las Big Four sea este KPMG este Deloitte etcétera ellos lanzan también ciertos informes periódicos sobre ciertos temas ¿no? lo bueno es que ahora este tipo de reportes son lanzados a nivel regional que eso también nos permite dar una visión más amplia de cómo se está llevando digamos la gestión de ciertos temas específicos entonces yo si yo tuviera que buscar definitivamente me iría por uno de esos informes por primer lugar y bueno luego también ver que otras organizaciones no sé si el Perú ahorita como Estado si alguno de los ministerios realmente lleva ese control de repente porque antes también incluso yo recuerdo haber visto en las encuestas de no encuestas no los resultados por ejemplo del censo o algo así que también habían temas relacionados por decir a la seguridad ¿no? entonces siempre es bueno estar revisando este tipo de organizaciones cuáles son los informes que lanzan y puede ser que también incluyan algo de información asignada ya ahora a ver una consulta más ¿hay laboratorios donde se pueda practicar Pentestine en Cloud? Pentestine en Cloud bueno la verdad es que para no sé si como laboratorios como tal pero lo que cuando yo veo las pruebas para cualquier aplicación en la nube es como como un Pentest digamos tradicional o sea tú tienes tu propia conexión a internet tú obviamente tienes tus propias herramientas puedes utilizar obviamente también ciertos códigos que puedan estar disponibles en Metasploit por ejemplo cosas así pero así como un laboratorio o una plataforma yo supongo que si llega a ser yo no he realizado o sea una investigación sobre tal ¿no? cuando hemos en mi organización cuando hemos tenido que realizar estos Pentest obviamente tenemos un ambiente preparado que es lo que básicamente he visto también en otras organizaciones ya de repente podrían no sé no he visto si en Hack the Box haya pero podrían también de repente ver si ahí pueden entrar una consulta más no digo que no haya pero sí perdón pero sí claro ¿cómo se maneja el tema de latencia en entornos híbridos? es decir mitad cloud mitad red local o bueno asumo que es en tierra ¿cómo se manejaría eso? todo depende del nivel digamos de cumplimiento que pueda tener que tú firmes con la empresa como tal ¿no? o sea si es híbrido obviamente pues hay parte digamos puede ser mitad responsabilidad ¿no? yo creo que definitivamente va de la mano con el SLA que tú firmas pero una cosa que también es muy interesante que también he visto últimamente es que ya no muchas empresas están incluyendo ese tipo de cláusulas ¿sabes? de un nivel de cumplimiento digamos de manejo de la disponibilidad del servicio como tal ¿no? entonces yo creo que también dependería con cuál proveedor estés trabajando y también con la propia conexión de red que tú manejas ¿no? entonces pero sí yo al menos lo que veo con Amazon y con Azure que son tan estables que casi nunca tienes ese tipo de problemas como tal Listo Paola muchas gracias ya estamos con la la siguiente charla realmente sí muchas gracias a todos y bueno cualquier consulta estés vamos de contacto nos vemos muchas gracias gracias